En el nombre de Jesús Tengo vida, tengo paz En el nombre de Jesús Tú todo me lo das En el nombre de Jesús Vida eterna tengo yo En el nombre de Jesús Entro al reino de la luz Es Jesús el nombre aquel En el que reina y reinará Es Jesús el nombre aquel En el cual yo hallo paz Es Jesús el nombre aquel El que reina y reinará Es Jesús el nombre aquel En el cual yo hallo paz Es Jesús el nombre aquel En el que reina y reinará Es Jesús el nombre aquel En el que reina y reina En el que reina Es Jesús el nombre En el que reina y reina